Música Había tenido un problema con el presidente de la unidad vecinal que ya no era don Jorge Mendoza, era otra persona y don Guillermo Rojas, él era el presidente le habían hecho una cirugía al equipo para que este no funcionara más y así fue, nunca más funcionó y hoy día, hasta este minuto, ese equipo está guardado en la sede de Caleta y Guerilla sin poderse solucionar golpeando puertas nuevamente para solucionar los problemas del equipo y aquí aparece una persona que hizo una gran gestión en la emisora de Caleta y Guerilla que es Ricardo Chamorro vino a conversar un día conmigo, me explicó que él era un hombre de radio que había tenido una radio emisora en Viña del Mar a una reunión donde él expone sus cartas sobre la mesa respecto de que él venía a cooperar a la emisora y fue aceptado se convierte en la ley el año 2010 se modifica el sistema de radios comunitarias y se crea la ley 20.433 que es la ley que crea las radios comunitarias ciudadanas los españoles y ¡Suscríbete!